Cientos de practicantes de las religiones afro-brasileñas anticiparon la fiesta de fin de año en Río de Janeiro con una procesión y una ceremonia en homenaje a la diosa Iemanjá que concluyó en las arenas de Copacabana, la playa más famosa de esta ciudad brasileña. Para no coincidir con la famosa fiesta de despedida del año que Río de Janeiro organiza en Copacabana, para la que se esperan unas 2 millones de personas, los devotos de la Reina del Mar acostumbran anticipar la celebración en la que arrojan al agua sus ofrendas a Iemanjá. La ceremonia, que forma parte del calendario oficial de festividades de Río de Janeiro, comenzó hacia el mediodía en el mercado de Madureira en la zona norte de la ciudad y que concentra varias tiendas de artículos demandados por los practicantes de religiones como Umbandá y Candomblé. Iemanjá, una orisha femenina muy popular en las religiones de matriz africana, es considerada la diosa de las aguas y de los mares, así como una madre protectora. La fiesta en su homenaje es realizada todos los 29 de diciembre desde 2002 y fue declarada Patrimonio Cultural Carioca en 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!